Música 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 Bueno, ¿sumaron un punto o se perdieron dos? No, perdimos dos, claramente perdimos dos porque fuimos muy superiores a ellos a todos minutos del equipo El gol estuvo ahí en la puerta, ¿no es cierto? Te pegan el palo, se te niegan, ¿qué está pasando? Si, si, sinceramente estoy muy raro con el arco pero el equipo está bien nada más que la semana pasada tuve una derrota y un empate, pero nosotros tenemos que sumar a tres y queremos ascender Bueno, ellos de contragolpes casi marcan menos mal que no son buenos para la llegada, ¿no? No supieron hacer contragolpes precisos. Si, si, ellos tienen contragolpes porque nosotros, ya como te digo todos los partidos los salimos a ganar y quedan esos errores, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y tratar muchísimo más ¿Para qué está Argentino? Argentino está claramente para ascender y y y y